A ver, la prueba que estuvimos haciendo hoy es esta, la que hablábamos antes. La prueba que hablábamos antes es esta, de hacer respawn, en el minimapa que tenemos arriba a la izquierda, ahí lo tenemos, he marcado estos puntos, de este punto a este punto, en cuanto salga del círculo del minimapa, se resetean, o sea, hacen respawn, de aquí a aquí, el círculo ocupa justo el centro, es decir, que podemos estar recogiendo nuestros tres puntos, casi en estos dos, que esto sigue estando cerca, habría que alejarse un poco más y volver continuamente la madera, tal que así. Lo voy a probar ahora para que se vea cómo funciona, que tampoco es muy complicado. A ver, este sería el punto de partida, en el minimapa, que está en el centro, por lo que tiene que hacer es pegarle aquí, y salir de él. Vemos que nos da, vamos a ver, ahí lo tenemos, vamos al siguiente punto, que tendría que ser fuera del mapa, sí, el siguiente, de arriba. Este está muy cerca, sería venir a la vuelta. Vale, y ahora está, el primer mapa que cogimos, en cuanto salga del minimapa pequeño, el punto marcado, se estaría respawneando, ahora que desapareció. Aquí, si volvemos, vuelva a tener madera, así continuamente, madera no, fruta, madera de la fruta, mira, este lo mismo, está a punto de desaparecer, solo carga, el mapa en sí, va cargando, lo que tenemos delante, en todos los juegos, lo que abarca el minimapa, nada más. Nos alejamos un poquito, es cosa de que es aburrido, pero funciona. El mapa está continuamente cargando, desapareció el minimapa y volvemos. Esto debería hacer un poquito más. Pero bueno, a ver si está otra vez. Este todavía no cargó. pero éste ya sí que hay que buscar unos árboles brutales que estén cerca uno de otros para poder hacerlo y ahora el siguiente lo mismo aquí están ahí tenemos el primero no cargó porque estaba muy cerca todavía y así es